TEMEN A LA MUERTE NO ES LO ÚNICO QUE VEÍA A COSTAR Tienes que poner cabrón, yo como me voy a ver que la gente pueda entrar y tal Vete para B, vete para B, vete para B Cuidado, vale Quito humo, quito humo, quito humo Ya no te hace daño el humo pero igual Va, han entrado Va, te han revientado la boca Cómo coño me ha visto, ¿no? Quedan 30 segundos Ha entrado Dispersando toxinas Si, lo sabes Hostia, que ha entrado Para plantar Quedan 10 segundos Queda un enemigo Mátalo, Krim, mátalo Vale Apagaré el fuego de ese Fénix No, no te ven aquí, bro El armanteco El armanteco Que pasa una foto, alas cabrón, que en el momento hacen foquito Aquí finis Va a entrar por aquí, va a entrar por aquí Se la quise vale, se me va a un muerto, vale, allí trae, o no, no sé, me voy a creer. Muerto, muerto Fenix. Quedan 30 segundos, eso va aquí, como me ha dado, como me ha dado, como me ha dado, como me ha dado la primera bala, está plantando, quedan 10 segundos. Ha plantado de nada, eh, o sea, ¿pero qué está haciendo, hermano? ¿Qué está haciendo? Es yo, ¿qué está haciendo? What the f... Oh, no os merecéis mis inventos. Última ronda de esta mitad. De puto loco, eh, la verdad, eh, de puto loco. De puto loco. De puto loco, la verdad, eh, de puto loco. Cabrón, qué franco, tío, que hice muchas cosas feas, nos matemos con él. Se va a volver. Se acabó la tontería. No. 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 No, 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 corre, no, corre, no, corre. Yo mirando años y de años, ¿sabes? No, hija de puta Me he quedado mirando años como toda ronda sin hacer nada Pero me he quedado quieto Han dicho uno de que cuando acabamos que lo avisemos Una victoria cantada Buen trabajo Torreta desplegada ¡Adiós! ¡Enemigo detectado! ¡Enemigo detectado! ¡Suba viene por detrás, ¿eh? ¡Cubierta desplegada! ¡Oscuridad desplegada! Esto va por la NGDA Solo va por la NGDA Tengo que asombrar por la NGDA ¡Cucu! Vale, la han matado Bueno, bueno, me he sacrificado por el equipo Hemos plantado y nada, ¿eh? O sea, en vez Lo digo por ala Se está dando una ducha La otra está por aquí, ala De acuerdo Y el TP Me ha preguntado un hombre de Jesús Y por la siguiente estamos Los atacantes ganan Y si vamos a seguir finalmente ¡Buenas cojas! ¡Juga en guardia! ¿Qué pasa? Aquí era el último del equipo No he hecho nada Ujo Parte Me ha dicho Jesús que si para la siguiente que estamos Que le avisemos